Continuamos con las ponencias en este segundo día de Cibercamp 2019 y vamos a recibir ahora con un fuerte aplauso a Tomás García Merás. Es un experto en administración electrónica especializado en la criptografía y la seguridad. Ha trabajado en múltiples proyectos de firma electrónica y blockchain para diferentes administraciones públicas, combinando su trabajo con actividades de preservación de videojuegos y colaborando en proyectos como por ejemplo MAME, fuerte defensor del software libre y activo divulgador de todas aquellas tecnologías que puedan mejorar nuestra vida diaria. Recibámosle con un fuerte aplauso. Adelante. Muchísimas gracias a todos por venir. Segundillo, si proyectamos. Bien, vamos hoy un poquillo a ver las formas de hacking de sistemas empotrados, especialmente centrados en el hardware de los sistemas empotrados. Para ponernos un poquito en contexto, solemos llamar sistema empotrado a todo aquel cacharro de uso específico que tiene una integración en hardware, software, digamos que no es de uso general. Por poner ejemplos de un sistema empotrado, la nevera es un sistema empotrado. Las neveras de hace 20 años no estaban microprocesadas, cualquier nevera de ahora está microprocesada. Una televisión se puede considerar un sistema empotrado, tiene su sistema operativo, su memoria RAM, sus buses, prácticamente varios procesadores. Y digamos que actualmente prácticamente cualquier cacharro electrónico se puede considerar digamos sistema empotrado porque prácticamente cualquier sistema empotrado está microprocesado. Igual que hace 20 años microprocesar una nevera, una locura porque incrementaba el precio notablemente. Ahora mismo, si estáis comprando las plaquitas estas de prototipar, las tenemos desde 5 euros hasta 25. No supone un incremento grande del precio. Entonces, tenemos que desde un videocartelería, probablemente los altavoces que estamos viendo aquí estén microprocesados, tengan su pequeño sistema operativo, su RAM, su ROM. Y digamos que la mayoría de estos sistemas basan su seguridad en el principio de seguridad por oscuridad. No sé lo que hay dentro, nadie sabe lo que hay dentro, con lo cual es seguro. Al no conocer lo que hay dentro, son de difícil ataque. Este es un principio que se lleva aplicando toda la vida, pero en el caso de los sistemas empotrados es relevante porque nosotros podemos decir que un software de código fuente cerrado con licencia privativa es seguridad por oscuridad. En este caso, ni siquiera eso. Nosotros, por ejemplo, si tenemos una nevera, la nevera de casa, que puede decir quién va a atacar a la nevera de casa ya, pero a lo mejor estamos atacando a un congelador industrial que tiene 200.000 euros de carne dentro, con lo cual ya empieza a ser interesante. Si yo soy la competencia y me interesa que se les tropeen sus 200.000 euros de carne quiebre y los clientes suyos vengan a mí, pues digamos que ahí no tengo ni siquiera el binario. No tengo ni el código fuente ni el binario ni tengo absolutamente nada. Tengo una serie de chips que están en la plaquita de control del congelador. Me gusta empezar con... Hay una canción de Leonard Cohen que viene a decir que hay un crack para todo y que es por donde entra la luz. Y sigue un poquito lo que vamos a ver hoy. Sobre todo es cómo podemos extraer la información de los sistemas empotrados para tomarlo como base de una auditoría de seguridad. Los sistemas empotrados no son oscuros por casualidad, son oscuros por necesidad. La primera necesidad no es de seguridad informática, la primera necesidad es de plagio. Si Samsung, siguiendo con el ejemplo estúpido de la nevera, tiene un combi y tiene un termostato y cuatro funcioncillas tontas con un display, no quiere que Hyundai se lo copie o no quiere que LG se lo copie o no quiere que Fagor se lo copie. Eso quiere decir que la mayoría de los sistemas empotrados la seguridad se ha olvidado. La protección viene por un tema de plagio. Y luego la mayoría de los sistemas empotrados han permanecido desconectados durante muchos años. No tienen conexión a internet, con lo cual la seguridad ha pasado a un segundo plano. El problema es que los sistemas empotrados controlan aspectos realmente importantes de nuestra vida. Cuando una presa llueve mucho y la presa alcanza cierto límite, las compuertas se abren automáticamente sin intervención humana. Si yo abro una compuerta de una presa sin tomar las medidas suficientes, puedo inundar al pueblo que está abajo. Puedo causar un perjuicio grave. Cuando una subestación transformadora salta el aire acondicionado, salta por un pequeño termómetro, un termostato que está microprocesado. Si ese termostato no salta, la subestación transformadora sale ardiendo y deja sin luz a toda una región. Una centralita de incendios, que suele estar microprocesada, también, si no salta cuando hay un incendio, no saltan los sistemas de extinción ni se llaman emergencias, hasta que lo hace una persona, con lo cual, muy probablemente, el edificio se queme entero y se pierdan vidas. La seguridad de los sistemas empotrados, yo creo que es crítica. De hecho, buena parte de lo que se llama en este país infraestructuras críticas, que puede ser la, digamos, a mí me gusta hablar de la red eléctrica, pero también la red de presas, muchos de los sistemas de control se basan en sistemas empotrados que no son especialmente modernos. A ver, es decir, que tú vas a cualquier presa en España, los sistemas automáticos de apertura de compuertas en caso de alcanzar nivel, tienen 15 y 20 años, porque eso no es una cosa que se reemplace. Es un cacharro microprocesado tan sumamente tonto, que cuando sube el nivel del agua, abre ligeramente la compuerta para que descargue agua. No, no, ni está conectado, ni requiere una modernización completa. Mientras que nosotros es difícil pensar en una organización que mantenga en su casa Windows XP porque tiene 20 años, porque es tremendamente inseguro, porque hay anuncios del propio INCIBE o hay anuncios del Centro Cretológico Nacional que dice quita Windows XP, no hay nadie que le diga a la operadora de una presa, cambia tus sistemas de apertura de compuertas que tienen 20 años, principalmente porque esos sistemas no se aguditan. Entonces, vamos a intentar primero, que es la parte en la que a mí me gusta, ver cómo podemos extraer la información de los sistemas empotrados. Cuando nosotros abrimos un sistema empotrado, lo que vamos a encontrar siempre es una placa de circuitos, siempre. Si yo abro la tele, encontraré el panel y una placa de circuitos con un montón de chips dentro. Eso tiene dentro su sistema operativo, su programa, tiene todo. Pero, digamos, no es fácil extraer esa información. Entonces, los fabricantes ya digo que casi siempre es con un afán de anticopia. Casi todas estas técnicas que voy a contar ahora no han sido desarrolladas específicamente para el ámbito de la seguridad de los sistemas empotrados, sino más bien para el ámbito de la preservación de los videojuegos. No sé si algunos conocéis el emulador MAME. Cuando nosotros extraemos la información de una placa de juegos, de un cartucho de consola o de lo que sea, eso tiene unas protecciones anticopia tremendamente fuertes. No pensando en la seguridad, sino pensando efectivamente en el plagio. Todas estas técnicas han sido desarrolladas en el ámbito del videojuego, pero son perfectamente aplicables y de hecho se aplican en el ámbito de los sistemas empotrados. La primera parte es cuando nos dificultan el acceso físico. Es decir, cuando yo abro el cacharro y lo que me encuentro dentro, por ejemplo, esto es un buble buble de tallitos, una placa de videojuegos arcade. Es muy común, más común de la que a uno le puede parecer, que nos encontremos con que le han echado una capa de resina epoxídica por encima. La resina epoxi, una vez que se solidifica, es extremadamente dura. Con lo cual, si yo tengo una capa de resina por encima de los chips, no puedo sacar los chips, ni siquiera tengo acceso a la información. La forma de quitar la resina, aquí vemos, digamos, se han cubierto toda la parte de programa, que son las EPROMs, los chips que tienen información, con la resina. Nos toca quitar la resina. La forma de quitar la resina, normalmente a mí me gusta hacerlo con aire caliente. La resina epoxídica, como casi todo este tipo de resinas con base de epoxi, que son las que se suele usar para protección, salta, se vuelve quebradiza por encima de los 450 grados. Con lo cual, con un poquito de paciencia, subiendo la resina por encima de 450 grados con una pistola de aire caliente, no una de quitar pintura, una de las que tienen regulador de temperatura, las tenéis en Aliexpress por 20 pavos, se vuelve quebradiza y raspando con mucho cuidado consigues liberar toda la superficie de los chips para ver qué hay debajo. Evidentemente, a 450 grados, el estaño está líquido, hay que hacerlo con muchísimo cuidado para que no te salten los chips. No obstante, cuando trabajas con sistemas que han echado resina por encima, si es tu único ejemplar, no tienes dos para hacer la auditoría de seguridad, ten muchísimo cuidado. Si tienes varios, normalmente se sacrifica uno, saco los chips, sé que voy a destrozar todo lo que hay por debajo, sé que el estaño va a saltar, me voy a cargar algunos componentes que son más sensibles a la temperatura, pero por lo general resisten. Hay gente que tiene bastante más paciencia que yo y lo quita con químicos. Si lo sumerges en decapante de pintura durante dos o tres días, el epoxi se vuelve blando. Hay gente que usa el decapante normal de Titanlux, lo dejas dos días sumergido y suele salir. Funciona bastante mejor el butylglicol, que también no sé si lo comento en la presentación. Igual, lo dejas un día sumergido en butylglicol y puedes quitar la resina. Yo no tengo paciencia para estar un día esperando con la placa ahí y volver a... Pero bueno, comentaba con un amigo que lo quita con ultrasonidos, con máquina de ultrasonidos. La máquina de ultrasonidos no suele ser la mejor forma. El ultrasonido quiebra el epoxi, pero los chips tienen dentro pequeños puentes aéreos, pequeños cables que son verdaderamente aéreos. Van suspendidos en el aire las cavidades que hay dentro del chip y los ultrasonidos, la vibración puede romper esas conexiones, con lo cual el chip queda inservible. Otra práctica común es que una vez que consigamos quitar la resina epoxídica, no sepamos qué es lo que hay debajo porque la forma más cutre es raspar la superficie del chip. Esto se suele hacer con sistemas de tiradas bajas, pero lo hemos visto en sistemas de tiradas por encima de 1.000 y 2.000 unidades. Entiendo que tiene una persona raspando 1.000 y 2.000 chips para que no veas exactamente qué chip es. La identificación del chip cuando no tienes ningún elemento suele ser problemática. Por la forma, el empaquetado, el número de patillas, te haces una idea. Por a qué está conectado, tú puedes seguir en la placa donde está la alimentación, cuál es el bus de datos, cuál es el bus de direcciones, te puede hacer una idea. La mayoría de los chips tienen lo que se llama un identificador eléctrico. Es decir, tú lo pones en una programadora, manda unas señales eléctricas de muy bajo voltaje y el dispositivo responde con un identificador. No todos los dispositivos responden con un identificador para saber cuál es. No todos los dispositivos tienen un identificador único. A veces te de un identificador que identifica una familia de dispositivos, tienes que saber cuál. Y en otros casos, a mí me gusta porque han dejado marcas que están en el reverso del chip, que también son muy significativas, o lo han raspado mal. Esto es un ejemplo de... Esta es una llave un dongle. Los que sois jóvenes no lo conocéis, pero hace 20 años los programas software se protegían con una llave que se conectaba al puerto paralelo. Hay gente que lo sigue haciendo para puerto USB, pero esto pasó de moda. En este caso, el cacharro, el protector, que esto es para protección anticopia, tenía una capa de resina bastante molesta. Una vez que conseguimos quitar la capa de resina, nos encontramos dentro una de prom serie, un reloj y un chip con la superficie raspada. Aquí, no sé si se aprecia. Sí. Vemos que se han dejado un simbolito, que es este triángulo. No sé si lo veis. Este triángulo nos indica al fabricante, que es Atmel. Este triangulito solo se pone en los chips del fabricante Atmel. Ha sido un descuido del tío raspando el chip. Tened en cuenta que primero lo ha llenado todo de epoxy, pero es que además había raspado la superficie del chip. Una vez que conseguimos quitar el chip que está aquí abajo, además vemos unas marcas. Y además de las marcas, lo ponemos en la programadora y nos da un identificador de familia. Con esto descubrimos que es un Atmel. No me acuerdo ahora, un 89C... Da igual. Pero conseguimos identificar unívocamente el dispositivo. Con lo cual, hemos superado las dos protecciones que había puesto el fabricante, la resina y el raspado de superficie. Estas protecciones son, como estáis viendo, realmente cutres, pero dificultan muchísimo la labor del hacker o del auditor. Muchas veces la gente me dice que por qué no usamos rayos X. Los rayos X son bastante inútiles en este caso. Aquí, esta es la placa de un Dance Dance Revolution, que es un juego de Konami. En este caso es de estos que se conecta directamente a la tele, es un infantil. Teníamos dos... Esto se suele llamar Globs y gente en español lo llama Chapapote, que es básicamente... Le pones resina, no como medio de dificultar el acceso, sino porque es más barato poner el empaquetado con una pegota de resina que hacer un empaquetado de verdad, chip cuadradito con sus patillas. Aquí teníamos claramente que esto es la ROM. Esto no había mucha duda porque tenemos las patillas, que corresponde con un empaquetado TESOP, que es la memoria flash de toda la vida, pero aún así lo pasamos por los rayos X. Si veis estas resistencias de aquí son estas de aquí, este de aquí y esto son este y este, él no nos da absolutamente ninguna información. Es decir, los rayos X no valen para gran cosa. Los rayos X son útiles cuando tenemos algún dispositivo trampa. Muchas veces debajo de la resina tenemos un dispositivo suicida, que cuando detecta una manipulación física, borra toda la información de adentro. Esto es bastante común. Una NV RAM es una RAM no volátil, es decir, una RAM conectada a una pequeña pila, de tal forma que el contenido de la RAM está allí mientras esté la pila con corriente. En cuanto toques lo más mínimo, porque está puesto con pinzas, con un pequeño ligero contacto, en cuanto toques lo más mínimo, vas a cortar la corriente de la pila de la memoria y se va a borrar todo su contenido. Evidentemente, si metes 400 grados aquí y un destornillador no sobrevive nada. Los rayos X te pueden ayudar a identificar estos casos. Pero yo no soy un gran amigo de los rayos X para esto porque no funcionan. Además de que las máquinas de rayos X son molestas. En España hay una legislación dura y si bien en otros países cuando un dentista tira la máquina de rayos UVA, tú se la puedes comprar en este país, no puedes tener en tu caso una máquina de rayos X, afortunadamente. Otra forma de ocultar qué es lo que está pasando dentro de un sistema empotrado es que los chips no respondan a ningún estándar. En este caso, esto que veis aquí de REF0034, este triangulito aquí nos indica que es Atmel, la marca Atmel de semiconductores, pero es que tenemos el mismo de marca Philips. Entonces, ¿qué es exactamente esto? De hecho, este chip ha salido de una diana de estas de bar que tiene sus plaquitas, sus conectos, está microprocesada. No sabemos qué procesadores, no sabemos qué podemos hacer, cómo extraemos la información de un chip que desconocemos. Y otro caso que también es relativamente frecuente es que si el fabricante hace unas tiradas lo suficientemente grandes, puede llegar a un acuerdo con el fabricante del chip para tener su propia serie de integrados. Por ejemplo, GigaStorage, fabricó para Hasbro, Hasbro es la juguetera, la dueña de PlaySchool, de un montón de, no me acuerdo ahora, pero tiene como 10, 12 marcas de juguetes. Fabricó unos reproductores de vídeo y se han videonado, que no os acordáis de ellos porque sois todos muy jóvenes, excepto quizás nosotros, Raúl. En España se lanzó con un estupendo vídeo, es un reproductor de vídeo para niños, que se llamaba Un día con Chenoa. Podrías descubrir el color favorito de Chenoa, qué desayuna y a qué dedica el tiempo libre. En este caso, el integrado de GigaStorage se fabricó exclusivamente para Hasbro y no hay documentos en ningún sitio. No hay. Este integrado es, puedes llamar al fabricante, hacerte pasar por Hasbro, va a funcionar poco, te tocaría hablar chino, no vas a poder comprar el mismo integrado porque se fabrican exclusivamente para la marca, con lo cual no hay forma de saber ni qué son estos, que tienen una referencia rara y las encontramos con dos fabricantes distintos, Admel y Philips, o un GigaStorage fabricado para Hasbro. No tenemos ni la más remota idea de qué es esto. Luego, vamos a ver cómo podemos atacar estos casos. Evidentemente, lo que decía de que un dispositivo lo metes a una programadora y te ha dado un identificador eléctrico, en este caso no va a funcionar. No es que le hayan borrado la serigrafía, es que el fabricante se los ha hecho exclusivamente para ellos, con lo cual, si le han cambiado la serigrafía, es que no nos va a dar el identificador. Esto era, digamos, la parte en la que el fabricante nos dificulta el llegar al hardware o identificar el propio hardware. Vale, vamos a ver el caso en el que, vale, tengo el hardware, quiero sacar la información del hardware. Evidentemente hay un tipo de ROM, de chip, que yo lo pongo en una lectora de ROM si me da el contenido. Y si es directamente sin protecciones. Yo cojo un chip, lo saco, lo extraigo, si está soldado lo de sueldo, no pasa nada. Si lo pongo en la programadora, le digo a la programadora leer y me lee el chip. Ningún problema. Pero la mayoría de los chips tienen sistemas de protección bastante fuertes. Las estrategias dependen muchísimo del tipo de hardware. A mí me gusta hablar sobre todo de que cuando un chip puede volcarse por medios no intrusivos, siempre es mejor volcarlo por medios no intrusivos. Lo mejor son los troyanos. Luego veremos por qué los troyanos, para la extracción de información del hardware empotrado no es tan fácil, evidentemente, como en un sistema general, como en un PC. Ni de broma. Estamos hablando de estrategias extremadamente difíciles. El glitching, ahora lo veremos también. El glitching es cuando hay un mal diseño del hardware y maleándolo, maleando un poquito el hardware, conseguimos que mal funcione como para darme acceso a la información. Fuerza bruta. Por fuerza bruta, apenas cuatro o cinco componentes son susceptibles a un ataque de fuerza bruta. O el decap. Luego veremos en detalle qué es el decap. El decap es probablemente la técnica que más esperanza nos ha dado a los que nos dedicamos a esto. Evidentemente, el decap de componentes muy modernos, lo veremos ahora, está solo al alcance quizás de gobiernos, pero el decap de componentes un poquito más antiguos está al alcance de particulares y la verdad es que es divertido y se pueden hacer maravillas. Tema de troyanos. El problema del troyano, primero, no es escribir un troyano, sino es el cómo inyecto el troyano. Los troyanos son necesarios en los sistemas que son 100% empotrados. No estamos hablando de que todo el sistema esté en una placa. Estamos hablando de que todo el sistema está en un chip que no tiene interacciones con el exterior. La RAM es interna, la ROM es interna, los buses son internos, la periferia es interna. Como no tiene ninguna interacción con el exterior, ¿cómo meto un troyano ahí dentro? Es decir, evidentemente está protegido contra lectura, está protegido contra escritura y no tiene absolutamente ninguna interacción con el exterior. Pues, evidentemente, la forma es analizar porque seguro que sí que tiene una interacción con el exterior. Este chip de aquí abajo es un Itachi. Tengo aquí apuntado. Era un HD 64 780 que se usaba en un videojuego de Gaelco que se llamaba Master Boy. En particular, todo el programa estaba en este. Y esto es un hack que hizo una persona que se llama Charles MacDonald, que es bastante sofisticado. A mí me cuento estas pequeñas anécdotas para que veáis la dificultad de estos troyanos. En este caso es muy curioso porque la ROM interna tiene una pequeña rutina de impresión de textos y los textos están en ROM externa. Es decir, si yo cambio en la ROM externa, que sí que la puedo modificar porque está fuera y es un chip no protegido, cambio el texto, cambio el texto en pantalla. Lo mejor de todo es que la definición del juego de caracteres está en la ROM interna y fuera lo que hay son punteros a los caracteres internos. Es decir, si la A está en el 0xFFF, en la ROM externa cuando quiere imprimir una A no me va a poner A, me va a poner 0xFFF. La B en el 0x, digamos, cada carácter tiene una dirección mapeada dentro y esa dirección está fuera. Lo que hacía la placa esta es, cuando arrancas, sale una pequeña pantallita de diagnóstico, como tiene la mayoría de sistemas empotrados, pues se autodiagnostica para ver si está en buen estado, si falla algún componente, imprimía en pantalla el juego entero de caracteres. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Descubrimos que esta pequeña rutina de impresión de caracteres no hacía comprobaciones de seguridad en los offset de los caracteres. Con lo cual, si yo en vez de pasarle una dirección de memoria que correspondía a un carácter, a la A, a la B, un 2, un 7, una Z, le pasa una dirección de memoria que corresponde a otro área de la ROM interna, va a copiar ese octeto de la ROM interna en la memoria de vídeo para imprimirla en pantalla. Evidentemente, en pantalla no sale nada porque no es un mapa de bits que corresponde a un carácter. Entonces, el truco fue bastante curioso y nosotros lo que hicimos fue malear los punteros de fuera, coger la VRAM y convertirla en una NVRAM, es decir, en una RAM no volátil, lo que hacíamos era cambiábamos y creo que la RAM no volátil eran 4 cabits, 4 no cabites, cabits. Entonces, nosotros íbamos copiando de 4 cabits a 4 cabits de la ROM interna a la RAM de vídeo, que era no volátil, como era no volátil, sacábamos la ROM de vídeo y copiábamos esos 4 cabits. Volvíamos a intentar otros 4, otros 4, leyendo secuencialmente todo el direccionamiento de la ROM interna. Así conseguimos sacar toda la ROM interna del programa que estaba protegido. ¿Por qué? Porque el fabricante se le olvidó en su subrutina de impresión de caracteres comprobar que el direccionamiento efectivamente correspondía con un carácter, con su juego, pues el juego de carácter, no sé si usaba un ASCII, y no con algo que estaba fuera de esa zona de memoria. Tuvo unas pequeñas complicaciones y es que algunos caracteres eran de control y tal, pero se consiguió sacar y el ROM es perfecto. De hecho, cuando luego se comprobó, efectivamente era código ensamblador para este Itachi, se ejecuta perfectamente, tenemos el juego completamente extraído del elemento de seguridad. Es un fallo del programador, siempre hay un fallo del programador que se puede explotar. Voy a poner otro ejemplo. Este es un hack para el Dallas DS5002, que es uno de los chips de seguridad más duros que hay. Este hack, en el que también he tenido la suerte de colaborar con sus creadores, los creadores fueron... Luego contaré los grupos que se dedican a esto, porque tenéis curiosidad. Esto en particular lo hizo Peter Wilhelmsel y Morten Kierkegaard. Un saludo además a la familia de Morten Kierkegaard, que murió ayer mismo de cáncer con treinta y pocos años. Es uno de los hackers más extraordinarios que he conocido. Este hack, en particular, es extremadamente duro. El Dallas DS5002, que es este chip, todo el contenido del Dallas está cifrado, solo admite información cifrada, y la clave de cifrado está en una memoria no volátil conectada a una pila. Cualquier mínima interacción hace que se borre. Igual no hace interacciones fuera. No tiene un contacto con el exterior. Aquí, hubo dos problemas. Primero, cómo inyecto el troyano. Y dos, ejecuta código cifrado. Yo necesito la clave de cifrado para inyectar el troyano, porque mi troyano tiene que estar cifrado con la misma clave de cifrado. El fabricante, cuando distribuía las placas, en cada una de las placas daba una clave de cifrado distinta para que no pudieses hacer nada. Entonces, en esto, este cacharro que veis arriba, es un adaptador que se fabricó, que se conecta, se enchufa encima del Dallas DS5002, de tal forma que cada cablecito conecta con una de las patillas. Mucho cuidado de que no se toquen. De esta forma, podríamos controlar el funcionamiento del DS5002. En particular, además, había que hacer unas pequeñas modificaciones. Principalmente, cortar la línea de reset para que el programa principal, esto es un Motorola 68000, esto que hay aquí, pero esto es un programa de 68000 que controla el Dallas, no nos resetease el chip cuando le diese la gana. Una vez que teníamos esto, lo que hacíamos era, mediante fuerza bruta, conseguíamos encontrar un número suficiente de pares de valores cifrado o no cifrado como para determinar la clave de cifrado, porque el algoritmo lo sabíamos. Una vez que hemos sacado la, digamos, por fuerza bruta, es que es difícil de explicar, pero es porque es un hack extremadamente complejo. Una vez que hemos sacado suficientes pares de valor cifrado, valor en claro, valor cifrado, valor en claro, nos hacemos una idea de la clave de cifrado. Una vez que tenemos la clave de cifrado, podemos coger nuestro troyano, cifrarlo con esa clave de cifrado e inyectarlo con el hardware que hemos modificado. Y de esta forma, además, lo conectamos a un pequeño interfaz USB, que andará por aquí. Este no es el... No lo veo ahora, pero bueno. Y conseguimos extraer el programa del Dallas 5002. Esto es un troyano extremadamente sofisticado. Digo que el escribir troyanos para sistemas empotrados no está al alcance de cualquiera. Requiere, primero, muchísima imaginación, un conocimiento íntimo de la arquitectura del hardware. Pero siempre, casi siempre, es preferible a los sistemas más intrusivos. El siguiente punto de protección es, hemos hablado de los dispositivos suicidas. Esto que veis abajo es el mismo Dallas 5002 que hemos hablado antes. Veis aquí que tiene una pila. Esto es una placa de Capcom Play System 2, que es una máquina arcade donde estaban los Street Fighter, etc. Que igual, tiene una batería. Una vez que la batería se pira, las claves de cifrado se van. Esto es un inciso. La idea es que los chips controlan cualquier intrusión física y borran el contenido. Muchas veces los chips están preparados no con algo tan sin plote como una pila para evitar una intrusión física, etc., sino algo más complejo. El DNI electrónico que tendremos casi todos, si le pasas un voltaje por encima de los umbrales que tiene puesto, borra automáticamente su memoria. Borra las claves que tengas dentro y, de hecho, cuando lo pasas a usar, te hice un error de memoria no volátil borrada. Eso es porque se cree que estamos haciendo un glitching, que es una de las formas de ataque también más comunes. Entonces, vamos a ver un poquito el tema del glitching. El tema del glitching es cómo podemos coger un mal funcionamiento del hardware y hacer que se invaliden los sistemas de anticopia que tenga el chip dentro. Esto que veis aquí es una placa de una Nintendo Game & Watch que con un glitching súper sencillo se ha conseguido extraer la ROM interna del chip. Se ha conseguido extraer, creo que, toda menos la ROM de melodía. En muchos chips, si bajáis la especificación, tiene una pastilla de test. La pastilla de test no suele estar nunca documentada y es también un buen punto de ataque. Juegas con voltajes. Hay gente que hace, digamos, el glitch que funciona casi nunca se saca al azar. No es, admite 5 voltios, pues la voy a meter 9. No, la meter 9 lo quemas. O esto va a 8 megahercios. ¿Qué pasa si le paso 14? No, no, no. Requiere un conocimiento íntimo del hardware y una experiencia muy, muy alta. A mí me gusta hablar un poco de los glitch. Hace poco, mi buen amigo Sonridel rompió el microcontrolador Nintendo SM590 que se usa en unos robots que vendían Nintendo y se llaman Rob. No sé si a quién le suenan. Eran unos robots absurdos que se conectaban a la NES. Esos robots llevan un pequeño procesador y un programa que es el que controla el robot. El robot está microprocesado. Pues, ¿cómo se ha conseguido leer? Básicamente, la secuencia, la tengo aquí apuntada, que vosotros no la veis, la que descubrió Son es que si alimento el chip, le doy una señal de reloj, le doy corriente por el ACL, le doy corriente por la patilla 21, le doy corriente por la patilla 20, y a partir de entonces, por las patillas de la 13 a la 10, empieza a escupir secuencialmente el programa que tiene dentro, una y otra y otra vez. Con lo cual, lo capturas, te encontrarás patrones que se repiten, coges uno que esté entero, ese es el programa. ¿Cómo descubres tú que después de una frecuencia de reloj y dar corriente secuencialmente al ACL, el 21 y el 20, siguiendo las frecuentas de reloj, el chip empieza a escupir el programa que tiene dentro, que está pensado para que no lo escupa? Pues, porque es una persona que lleva más de 15 o 20 años rompiendo sistemas hardware. Se imagina ya lo que estaba pensando el diseñador de Nintendo. Pero es más listo que el diseñador de Nintendo, porque el diseñador de Nintendo probablemente ha estado toda su vida trabajando en Nintendo y tiene las arquitecturas de Nintendo en mente, mientras que este hombre, Sonridel, tiene las arquitecturas de Nintendo, las de Sega, las de Namco, las de Capcom, las de Vitech, y las de Itachi y las de mil fabricantes. Y sabe qué es lo que se van olvidando. Y lo saca. Voy a hacer un pequeño inciso. La mayoría para ver un poquito, digamos, una de las formas más comunes de protección. La mayoría de los chips tienen lo que se llama un bit de protección. Cuando se establece este bit, la memoria de dentro pasa a ser ilegible. Esto funciona así porque muchas veces, mientras estamos prototipando, no tengo ganas de estar grabando un chip, no me vale lo tiro, no me vale lo tiro, me gustaría reutilizarlo. Con lo cual, este chip de protección me permite ir leyendo lo que tengo dentro, modificarlo. Si consigo cambiar el valor del bit de protección, consigo leer el interior. En muchos casos, ese bit es restaurable. Es decir, el bit lo puedo pasar de 0 a 1. Yo tengo el microcontrolador, el chip protegido, le meto el programa adentro, lo pongo al bit de protección activo, ya no lo puedo leer. Pero me he equivocado, quiero reutilizar el chip. Lo puedo borrar por completo y paso a estar en blanco. He borrado el bit de protección, pero también el contenido. Ese es un funcionamiento normal. En otros muchos casos, no es un bit que se puede quitar y poner. En muchos casos, es directamente un fusible. Un fusible que una vez que se rompe, no se puede leer el contenido de dentro. Con lo cual, en ese caso, una vez que yo le digo, ya he terminado y le rompo el fusible, ese chip, si me he equivocado, lo tengo que dar marcha atrás. No puedo dar marcha atrás. Tendría que tirar. Con lo cual, evidentemente, en este tipo de chips, que es buena parte de los chips con contenido protegido, va a ser nuestro punto de ataque. Otro ejemplo de glitching en el que nos basamos atacando al bit de protección. El Atmel 89C22051 es el procesador que nos hemos encontrado en la llave paralela, esta que os acordáis que hemos visto antes que tenía un pegote de resina y además el chip raspado. Lo identificamos como este modelo. Y esto además es un ataque que no estaba documentado. Otros empezamos a ver. Hicimos, oye, y si, porque esto es una debilidad muy clásica de los fabricantes, cuando yo le doy una orden de borrado, borra primero el bit de protección y luego el contenido. Esto se solía hacer así antes porque el propio microcontrolador no era capaz de borrar su contenido porque no tenía acceso a él porque el bit de protección estaba activo. Con lo cual decimos, hey, si yo le doy a borrar y corto la corriente justo cuando ha borrado el bit de protección pero no el contenido, me deja el contenido desprotegido. Y lo probamos y funciona. Nosotros le damos una orden de borrado, le cortamos la corriente a los 10 microsegundos y en 10 microsegundos borra solo el bit de protección y nos deja el contenido desprotegido. Fantástico, tenemos acceso al programa. Evidentemente, lo de los 10 microsegundos lo hemos determinado porque antes compramos unos 50 de estos y hemos estado, claro, a principio pruebas muy amplio, luego menos, aquí no. De hecho, con 10 microsegundos en este caso queda justísimo. Si le das 11 ya borra buena parte del dispositivo. Lo hicimos el prototipado, este glitcher está con Arduino y Arduino no nos da por debajo del microsegundo pero nos hubiese venido muy bien. El problema es que hemos descubierto que Atmel, el fabricante, corrigió esta vulnerabilidad en el año 98 con lo cual solo funciona en las series anteriores al 98 y no en las series posteriores. Estamos ahora buscando una debilidad que funcione en las posteriores porque justo los que tenemos que romper son del año 99. En este glitch estuve trabajando ayudando y a mí me gusta la verdad es que esta gente sabe bastante más que yo pero yo intento yo lo que pueda con Arcade Hacker, un extraordinario hacker de Barcelona. La reina de... A mí me gusta de las técnicas, lo que llamamos el decapping. El decapping consiste en quitar el chip hasta ver el contenido de dentro, quitarle el encapsulado, le quitamos la cerámica, el plástico hasta ver el chip, hasta ver esto. Y una vez que tenemos esto podemos aplicar un montón de técnicas estupendas. Podemos tomar microfotografías que son muy útiles, ahora lo veremos. Podemos aplicar luz ultravioleta, ahora veremos para qué. Podemos meterle láser, podemos meterle... Podemos hacer auténticas maravillas. Esta además es una de las técnicas que mejor funciona en Hacking y que prácticamente podemos hacer en casa porque no requiere ser un genio para hacerlo, lo único que requiere es práctica y la práctica con dedicación y paciencia todos podemos. Lo principal es cómo retiramos el sustrato. Hay gente que lo hace así, con calor indirecto. Con calor indirecto se resquebraja la cerámica y el chip quede intacto. De hecho, hay gente que lo calienta con calor indirecto y luego lo tira en agua y se resquebra la cerámica. Sinceramente, no sé cómo lo hacen para que luego el chip funcione. Las cuatro veces que lo he probado yo, el chip queda completamente inservible. De hecho, esto es un decapín térmico de un microcontrolador. Podéis ver los símbolos de estrés térmico del chip. Esas pequeñas rayas son símbolos de estrés térmico del chip que me lo hacen inservible prácticamente. Estas fotos son de John McMaster, miembro de un grupo de hacking que se llama Capsoft, que son auténticos genios. El decap térmico requiere bastante práctica. Yo no lo recomiendo porque lo normal es que rompamos un chip tras otro y, vale, sí, vemos el contenido pero hemos roto el chip con lo cual buena parte de las técnicas necesitan que el chip siga funcionando cuando lo hemos quitado la superficie. La forma más cómoda que utiliza todo el mundo es el decap químico. Hay ciertos químicos que atacan a las cerámicas y a los plásticos pero no al metal. La gente suele usar sulfúrico 400-450 grados. Sulfúrico fumante con concentraciones por encima del 90%. Si alguien lo prueba guantes, máscara de gas y no dentro de casa. Esto parece obvio pero no, Digamos, los gases del sulfúrico fumante no son... y esto de hecho es el estudio de Capsule de John McMaster. Aquí tenéis los chips preparados para echarles el ácido. El ácido está muy bien. Hay todo un mundo de discusiones sobre qué ácidos o combinaciones de ácidos funcionan mejor para cada tipo encapsulado del chip. Hay gente que hace decap por láser. Esto es un decap por láser. El decap por láser si tienes mucho, mucho, muchísimo dinero es una técnica fantástica porque el láser a encientas frecuencias igual erosiona el sustrato pero no el metal. El metal lo calienta pero no lo quita. Ahora, claro, tener un láser para poder aplicarlo para decapar el chip no está al alcance de cualquiera. Como voy mal de tiempo no voy a dejarlo pero podéis imaginar que queda perfectamente limpio que el metal ha quedado sin tocar y de hecho ahora mismo no tengo claro de quién es este vídeo. En los grupos en los que yo trabajo no decapamos por láser porque es extremadamente caro. Una de las primeras cosas que nos valen cuando tenemos el decap es identificar un chip. En este caso, por ejemplo, esto es una micro videoconsola imitando un Atari queríamos saber qué procesador usa. Pues un Elan E3-A13. No había forma. De verdad, no había forma. Está ROM, RAM, todo en el mismo chip. ¿Cómo identifico? Lo principal, como decíamos, para planear un ataque es saber qué es lo que hay dentro. Lo saco, lo meto al microscopio electrónico y descubro las marcas. La segunda es el decap visual. El decap visual es para dispositivos muy antiguos se ven los bits. Esto es lo que se llama un implant ROM a ver si se ve el láser. Veis que este hace contacto, este hace contacto, este no y este no. Pues ya lo sabéis. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Así, hasta leer todo esto, con un poquito de paciencia, que tampoco es tanto, tengo el programa. He pasado el chip al microscopio. Evidentemente, hay programas de visión artificial. Esto no se suele hacer a mano. Hubo una época en que lo hacíamos a mano. Había un grupo llamado Steeping Monkeys que se dedicaba, se les repartía esta foto. Esto es un JPEG que ocupa 200 megas. Es gigantesco. Y lo repartíamos. Cada uno se encargaba de un cuadrito y varias personas hacían el mismo cuadrito para ver si luego coincidían los volcados de todo. Esto es un trabajo. Ahora, por un programita de visión artificial, es fácil programar esto. En otro tipo de ROM, pues igual, no sé si aquí lo distinguís, pero vamos, esto es la zona de memoria, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Evidentemente, este tipo de ataques solo funciona con chips muy antiguos a menos que tengas un microscopio nuclear o algo que no está al alcance de tener en casa. Pero vamos, que con un Olympus o un microscopio Nikon de a partir de 5 o 6 mil euros ya se puede hacer decap visual de chips de los años 80 seguro y alguno de los años 90. Es una técnica bastante buena de extraer información. La otra que funciona muy bien es la máscara ultravioleta. En este caso, habéis visto, este decap es químico, se ha echado la gotita de ácido, se ha comido por completo el chip. La idea es que muchos de los chips, la memoria, es sensible a la ultravioleta. Cuando le aplico luz ultravioleta, la luz ultravioleta borra el contenido de la memoria. De hecho, hay chips que no sé si los habréis visto que tiene una pequeña ventanita de cristal. Es que no se dedique a abrir cacharros a ver lo que hay dentro. Eso se hace porque esos chips son regrabables y para borrarlos justo necesitas ponerlo por la ventanita de cristal con luz ultravioleta unas cuantas horas. Lo que se hace aquí es que se tapa con laca de uñas todo el contenido excepto la zona donde está el bit de protección y lo aplicas a luz ultravioleta. De tal forma que se borra el bit de protección y el contenido de la memoria se quede intacto. Esto requiere un poco de práctica y bastante maña aplicando la máscara. Esto está hecho esto funciona con prácticamente cualquier chip que tenga la memoria sensible a ultravioleta. Hay microcontroladores, PIC, lo que habíamos visto antes es un 87C52 que es una arquitectura de Intel pero que fabricaban varios fabricantes de semiconductores y esto es un PIC16F es un controlador programable de interrupciones. Aquí veis pues evidentemente aquí en esta zona que está sin cubrir con laca de uñas está en la zona del bit de protección y aquí está la memoria que queremos leer luego. Lo aplico, lo aplico luz ultravioleta y sale. Esto con un poquito de práctica no es difícil. Una variante mucho más sofisticada es usar un láser. Este de nuevo es de mi buen amigo John McMaster que es su láser que utiliza. Aquí tiene el chip y es que con un chip con un láser con suficiente potencia el láser de luz es ionizante y puede cambiar el sentido de un bit. Con lo cual si yo tengo si os fijáis esto de aquí es el microscopio para apuntar bien el láser apunto exactamente al bit de protección le aplico un láser con cierta potencia y cambia el sentido del bit. El bit pasa de 0 a 1. Acabo de cambiar el contenido del bit de protección usando un láser. Fantástico. En el caso que decíamos que en algunos es un fusible lo que consigo incluso es hacer una microsoldadura porque el láser subiendo la potencia del láser y consigo que el fusible que físicamente se había roto que ya no conducía la electricidad entre esas dos partes con el láser vuelve a conducir entonces puedo leer el contenido del chip. Estos lásers son extremadamente caros y requieren una calibración muy 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 compleja. De hecho este es el sistema de calibración de... este es el sistema de calibración de... Hay gente que busca sistemas de glitching aplicando láser por distintas partes del chip para provocar un mal funcionamiento. Como la luz es ionizante puede provocar conductividades en áreas del chip donde no está pensado que se conduzca. Evidentemente muchas veces lo hablamos de cómo lo ha sacado. está probando al azar y casualmente has dado con la zona del chip donde no es requiere una de verdad una experiencia en conocimiento del hardware íntimo solo que todo el mundo siempre se reserva un poquito de información. De todas formas siempre he considerado que el glitching por láser por equipamiento el coste del equipamiento y la experiencia no está al alcance de todos. Otra técnica muy curiosa cuando tenemos el chip abierto es el microprobing. El microprobing requiere además de un buen conocimiento del hardware pues yo ya no sé si llamarlo pulso o qué. Esto es un Taito C chip este creo que salió de un Operation Wolf no sé si a alguien le recuerda ese juego de pistolas de arcade etc. Tiene una protección bastante fuerte voy a ir acelerando más porque me queda poquísimo tiempo pues se ha cortado parte del chip porque aquí está la parte que procesa aquí están los registros y aquí está la memoria y se ha conseguido sacar la memoria directamente afuera para leerlo con una programadora no pasa por las patillas las patillas de hecho están sin conectar hemos conseguido evidentemente soldar a este nivel dentro de un chip evidentemente no, no, no esto no me sigue maravillando que John consiga hacer esto con equipamiento de laboratorio casi doméstico. Hay otros hay otros elementos otros elementos hardware que dificultan uno de ellos son los PLDs los PLDs contienen dentro una ecuación y según una entrada te da una salida los PLDs hay de distintos tipos EPLD CPLD EPLD FPGA a la gente ahora probablemente os suenen mal los FPGAs que estamos programando no deja ese un EPLD mucho más moderno que estos cacharros hay unos cacharrillos que lo llaman PALCRACKER que lo que hacen es como lo que tiene dentro es una fórmula y para una entrada te da una salida es por fuerza bruta pones todas las posibles entradas capturas todas las salidas y como estos cacharros no tienen estados dentro pues te sale muchísima información y luego si atendisteis en matemáticas mediante una interpolación por mínimos cuadrados o algo así si tengo un montón de valores con entradas salidas hago una interpolación y me sale la fórmula que de esas entradas de esas salidas y esa es la fórmula que tiene el chip contenido dentro esto lo puedo hacer con un PAL de este tipo evidentemente con un CPLD o un FPGA podría estar computando esa interpolación de mínimos cuadrados seis años lo puedo hacer con un chip de estos que tiene una 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 ecuación realmente ligera muy 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 ligera no voy a extender más hemos estado viendo un poquito cómo sacar la información así que quería aunque esta presentación os la postrará luego a disposición INCIBE los grupos que trabaja Sonridel es un auténtico genio Capsoft son casi todas las fotos Capsoft es a mi juicio el rey de la intrusión hardware Capsoft John McMaster trabaja para Cotsoft Cole J se encarga de interpretar normalmente una vez vista el chip su interior sabe qué es cada parte identifica claramente cómo interacciona en cada una de las secciones del chip con independencia si son analógicas o digitales Team Europe ahora mismo está haciendo auténticas maravillas en las máscaras de ultravioleta que hemos visto Dumping Union es el grupo en el que yo más trabajo es en general de Volcar Silicon Porn se dedica a poner las interioridades de los chips publicarlos periódicamente con lo cual si quiero información de un chip probablemente vaya a Silicon Porn Arcade Hacker es un muy buen amigo y extraordinario hacker de aquí de Barcelona y un montón de grupos y para terminar ya muy 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 rápido hemos visto que hemos sacado la información de dentro la ventaja de sacar la información de dentro evidentemente es auditar porque ahora ya tengo todo lo que me da la información del cacharro esto es un control de acceso que se usa mucho en ministerios de hecho esto me lo encontré en la basura de un ministerio no debería hurgar en las basuras de los ministerios pero ahí estaba y es el control de acceso típico pues me pongo una tarjeta y mi contraseña tiene un NECUV25 y una ROM es un hardware extremadamente sencillo vale le vuelco la ROM documento el hardware ¿qué hago ahora con esto si yo soy un auditor de seguridad? hablo de esto como hablo de una centralita de incendios etcétera etcétera MAME quizás lo conocemos algunos como un emulador de videojuegos pero es un emulador de hardware genérico con MAME puedo este es el cacharro ahí hemos hecho un trabajo ahí súper currado esta emulación es a muy bajo nivel esta emulación está ejecutando el programa real y lo tengo en código voy a hacer una pequeña demo aunque me pase de la hora un pelín aquí tengo no aquí no lo tengo porque no lo veis un segundo ahora sí aquí tengo el programa funcionando y este es el ensamblador del NECUV25 el NECUV25 usa el juego de instrucciones del 186 de Intel yo puedo lanzar primero puedo ver si hay puertas traseras tengo el código desensamblado lo tengo ejecutándose aquí puedo lanzarle pruebas automáticas puedo hacer lo que quiera en el cacharro hardware antes no podía lanzar pruebas automáticas o tener a pagar a alguien para que esté tecleando a ver si hay un número secreto que abre las puertas ¿habrá una puerta trasera y tecleando 0, 0, 0 y pongo 70, 0 y abro la puerta? ¿sí? ¿no? ¿cómo? y habrá si mantengo las teclas pulsastos a la vez 10 minutos hay un buffer overflow lo puedo simular esto no es una simulación del programa este es el programa ejecutando creyendo que se está ejecutando en el cacharro de hecho si aquí le doy a algo es que no sé usar este programa ok tenías tú un ok ¿no? enter mensajes pase tarjeta vale no y también me interesa resolver es que mame solemos documentar la placa en en Asti para que no se nos pierda porque las fotos normalmente se pierden en Github no nos las ponemos fijaros que esta emulación es esto muy muy poquito estamos hablando de apenas 200 líneas de código hemos conseguido emular un sistema relativamente complejo de control de accesos que tenemos aquí el código que podemos automatizar las entradas podemos automatizar las entradas por el puerto serie podemos tenemos todo tenemos incluso fijaros por ejemplo el Itachi HD44780 es el controlador del LCD podría incluso lanzar ataques contra el controlador del LCD no solo contra el V25 que estará por aquí arriba aquí está un V25 a 16 MHz 16 MHz creemos que va a 16 MHz es decir puedo automatizar todo tipo de pruebas contra nuestro bonito programa y buscar puestas ahora pues ahora imaginaros esto no en un sistema de control aunque un sistema de control de accesos tiene su cierta relevancia te digo me puedo colar en un edificio oficial porque esto se usa en buena parte de los ministerios es un proveedor común lo puedo probar en un termostato lo puedo probar en lo que hemos dicho la compuerta de apertura de una presa lo puedo probar en una centralita de incendios y desactivar las alarmas de incendios que se produce un incendio en una zona de calderas o lo que sea donde no hay personas puede que no salten las alarmas y se hunda el edificio y para terminar que me he pasado ya ligeramente el si me gusta decir que además hemos estado digamos yo yo por lo menos estos dos son son evidentemente no yo solo hay gente con mucho más talento que yo en MAME hemos estado paulatinamente introduciendo ciertos sistemas empotrados dentro esto es un sistema de adquisición de datos que se usaba conectado a un sistema de criogenización sacado de una basura no hay nada como ir a los laboratorios o a los centros industriales sacados de basura y esto es un sistema de adquisición de datos meteorológicos esto se usa en las estaciones de datos remotas donde no hay cobertura en medio de la Sierra de Gredos etcétera donde si hay una pequeña estación meteorológica no hay un enlace satélite porque es caro y es innecesario sino que una vez al mes hecho antes se pagaba pastores ahora ya no sé que si va una persona o se sigue pagando pastores va una persona con el terminal y extrae los datos de esa estación meteorológica una de las cosas que nos preguntábamos es ¿podré introducir un virus en la central de la agencia estatal de meteorología? simplemente porque claro yo en la estación meteorológica eso está en medio del monte ahí no me va a ver nadie puedo entrar manipular ¿podría coger un virus que pasa desde la estación meteorológica al terminal de extracción de datos y de ahí a la agencia estatal de meteorología infectarla de una forma completamente transparente para eso necesito conocer perfectamente el terminal porque bueno evidentemente también la estación y el otro lado pero son factores de ataque bastante buenos es decir los sistemas empotrados aquí nos dan yo lo he llevado a videojuegos porque es el campo en el que trabajo normalmente esto es un hobby no es profesión pero son de verdad vectores de ataque muy muy importantes y que nos permiten la extracción de datos y la emulación trabajar con un nivel de auditoría mucho 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 más exhaustivo y mucho más amplio que lo que se puede hacer sin contar con estas herramientas agradecer antes de terminar a INCIBE iba a decir INTECO porque llevo ya muchísimos años con ellos y la verdad es que me siento como en casa aquí y a todos los que habéis estado conmigo en la charla muchísimas gracias si tenéis alguna preguntilla si en el primer sistema que has explicado en el de el troyano que era un sistema cerrado has dicho que la solución que habéis buscado era cambiar el que estaba conectada la memoria ROM interna con una externa has dicho que la solución la habéis encontrado cambiando esa memoria a una memoria no volátil ¿cómo es ese proceso? es algo es más o menos sencillo igual que por ejemplo el de una RAM casi siempre una RAM conectada a una pila se convierte en una RAM no volátil entonces lo que hay que buscar es un componente que permita una alimentación externa que tenga las mismas características te coges la hoja de datos y funciona a tal frecuencia a tales milisegundos de lectura etcétera de hecho en este caso reutilizamos una vieja placa que habíamos utilizado para hackear unas máquinas de Namco pero no deja de ser la misma incluso la misma se podía haber usado conectado a una pila tal forma que tú puedas cortar la alimentación y no se te borre lo que estaba en la RAM sacas la RAM y la lees y digo casi siempre va a ser una RAM conectada a una pila vale gracias nada gracias 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 gracias